Hola, en este video vamos a hablar sobre el calentamiento previo a la carrera. ¿Te has preguntado alguna vez si hay que hacer alguna actividad previo a una competencia o algún entrenamiento? Y si no, ¿te has preguntado si lo estás haciendo bien o cuánto es el tiempo correcto que se le debe dedicar a esta actividad? Quédate conmigo porque en este video te voy a dar las pautas y las estructuras correctas para que lleves un buen calentamiento antes de competir. Y por consecuencia puedas tener un mejor performance en la carrera, pero lo más importante es que puedas evitar lesiones al correr. Acompáñame en estos siguientes videos, pero quédate hasta el final de este video para darte todas las estructuras de A, B y C y los tiempos correctos que deben de llevar estos calentamientos. El primer paso en el calentamiento es el trote. En el trote nosotros vamos a hacer como mínimo 15 a 20 minutos. Ahora vamos a iniciar nuestro calentamiento. Este calentamiento es suave, este calentamiento va a ser de 15 a 20 minutos como te digo y es algo suave. Es básicamente para que nuestros músculos, nuestros tendones se activen, para activar nuestras fibras musculares, para activar los tendones, los ligamentos, para eso es. Así, a este ritmo es al que vamos a ir un calentamiento. Vamos a empezar este ritmo y así nos vamos a mantener. Es eso básicamente, un calentamiento, un trote de calentamiento. Ahora vamos a seguir a los siguientes ejercicios. Bueno, van a ser 5 ejercicios de movilidad dinámica los que vamos a llevar a cabo y el primer ejercicio es el siguiente. Lo vamos a hacer de esta manera. Hacemos esto y como si agarráramos agua y nos las echáramos hacia nosotros. Avanzamos los pasos y volvemos a hacerlo. Que la pierna, que esta pierna quede recta, que quede la pierna recta y nosotros bajamos de esta manera. Damos dos pasos y con la otra recta y bajamos. Y así vamos haciendo. Podemos dar dos pasos hacia adelante y hacerlo o hacerlo consecutivamente. Esto va a depender de tu práctica porque es más difícil hacerlo así y luego volver con este paso y es más fácil hacerlo así porque entras en tema de coordinación. Cuando tú das más pasos, coordinas más fácil el movimiento. Y cuando ya lo tienes dominado, se te hace sencillo hacerlo de esta manera, de un paso y un paso y un paso. Ya dependerá de ti y de tu coordinación. A medida que lo vayas dominando, vas a irlo mejorando y lo vas a ir haciendo paso por paso. Ahora, el segundo ejercicio es el siguiente. Lo vamos a hacer de esta manera. Levantamos la rodilla y jalamos hacia arriba, pero al jalar vamos a levantar también la punta del pie contrario. De esta manera. Y avanzamos y hacemos lo mismo. Avanzamos, levantamos y hacemos lo mismo. Avanzamos, levantamos y hacemos lo mismo. Este también se puede hacer igual que el anterior. Con un paso. Un paso. Pero dependerá de tu coordinación. Y la coordinación depende de tu práctica. Entonces, lo puedes hacer como tú gustes. Como más te acomode. Ya como lo vayas dominando, vas a ir haciendo lo mejor. Ahora, vamos con el tercer ejercicio. Y es muy similar al anterior. Pero, a diferencia de la rodilla hacia adelante, este va a ser con la pierna hacia atrás. Vamos. Hacemos lo siguiente. Jalamos y levantamos la puntilla contraria. Y nos ponemos de puntilla. Levantamos la puntilla contraria e igual. Y seguimos avanzando. Avanzamos. Lo hacemos de esta manera. Como te digo, va a depender mucho de tu coordinación. Va a depender mucho de tu coordinación. Si lo haces con varios pasos. De esta forma. O si lo haces a un solo paso. Así. De esta forma. Recuerda que al final te voy a dar las pautas concretas de cuánto es el tiempo y la distancia que se tiene que hacer cada entrenamiento. Así que quédate hasta el final. El cuarto ejercicio sería de la siguiente manera. Va a ser como un tipo de esplante. Hacemos de esta manera. Y giramos la cintura. De esta forma. Así. Llegamos hacia abajo y giramos hacia los lados. Llegamos hacia abajo y giramos hacia los lados. Este es más sencillo, pero es muy efectivo para liberar los músculos que hay entre las caderas y la cintura. El quinto ejercicio es un ejercicio muy sencillo. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Colocamos los brazos hacia arriba y damos pasos largos de la siguiente manera. Al hacer este paso, vamos a levantar, pero haciendo este movimiento aquí abajo. Levantando la puntilla, activando el gemelo. De esta manera. Luego damos el otro. Y activamos. Levantamos. Ok. La tercera parte del calentamiento va a ser la técnica de carrera. Si tú no sabes cómo hacer la técnica de carrera, no sabes los pasos que debes de llevar para hacer una técnica de carrera, ya tengo un video anterior a este. Te lo voy a dejar aquí en las etiquetas para que vayas a verlo. Y van a ser los siguientes. Primer ejercicio va a ser el siguiente. Las rodillas arriba. Avanzando de esta manera. El segundo ejercicio son los talones al glúteo. De esta manera. El tercer ejercicio de técnica de carrera es el siguiente. Arriba. Un lado. Arriba. Un lado. Arriba. Un lado. Arriba. A. B. C. A. B. C. Avanzando hacia adelante. De esta forma. B. C. A. B. C. El cuarto ejercicio es el siguiente. Piernas estiradas. Caemos con la punta. Avanzamos hacia adelante. Braseando. Y el quinto y último ejercicio es hacia arriba, patada. Hacia arriba, patada. De la siguiente manera. Y estos fueron los ejercicios de calentamiento. Y de la forma en la que se tienen que llevar estructuradamente. A, B y C. Para, ojo, aquí está el detalle. Para un entrenamiento intenso o para una competencia. Si solamente es una carrera aeróbica, una carrera de resistencia, en la que no va a involucrar tanta intensidad, lo único que tienes que mover en este paso va a ser el trote de 20 minutos. Lo que vas a empezar, lo vas a empezar de movilidad dinámica hacia adelante. Vas a hacer movilidad, la técnica, y empiezas con tu trote. Si vas a hacer entrenamiento intenso, que es un farle, pista, series de intervalos, tempos, vas a hacer A, B y C, como viste en el video. Y si vas a hacer un entrenamiento, que es un entrenamiento aeróbico, un entrenamiento de recovery, un entrenamiento de resistencia, que no va a involucrar intensidad, entonces vas a omitir el calentamiento, que es el paso A, que es el primer paso. Y eso es todo lo que debes de saber. De esta manera se calienta. Te recuerdo que te suscribas a mi canal, que me sigas en Facebook, y que en Instagram ya somos una comunidad de más de 100,000 personas. Estoy como Ismael Valenzuela Run. Así que sígueme y no te pierdas ningún video porque todos te aportan algo. Así que te dejo este video hecho con mucho cariño para todos ustedes, para ti que me estás viendo detrás de la cámara, que los pongas en práctica para que veas cómo te van a ayudar y para que veas cómo vas a mejorar en tu carrera. Compártelo con tus amigos, a los que quieras, con tu club de corredores, porque vamos a seguir subiendo videos con mucho contenido de valor para ti. Nos vemos y que pases un excelente día. Hasta la próxima. Hasta la próxima.